Soy caminante de corazón, caminaré con ilusión, soy caminante de corazón, caminaré con ilusión. Hola, hola mis caminantes de corazón, aquí está su pastor Homero Salazar saludándoles en este día fresco, fresco, hoy amaneció fresco. Aquí en la Florida estamos abriaditos, pero nada, queremos compartir con ustedes, como siempre lo hacemos, un poquito de reflexión en la palabra de Dios. Miren, ustedes van a decir por qué va a hablar de esto, pastor, pero ustedes saben que este mundo nuestro, que está patas para arriba por muchas cosas, y no solamente porque lo que estamos viendo es una realidad, lo que está sucediendo en Ucrania por la invasión rusa es una realidad, y toca mucho el corazón de manera especial. Mi esposa es descendiente de ucranianos, Susy y yo estamos orando mucho por la gente, todavía hay familia allá en Ucrania de Susy, y por supuesto, no solamente eso, sino que todos, todos están sufriendo allá. Tenemos casi 40 mil miembros de iglesia en Ucrania, tenemos casi 800 iglesias en Ucrania, y sin duda, pues todo esto está trayendo tristeza y dolor a nuestra gente. Pero ¿saben qué? Dice el proverbio 16 y 18 así, antes del quebrantamiento es de la soberbia, y antes de la caída es de la altivez de espíritu. El ser humano, lamentablemente, por su soberbia, por su orgullo, por su altivez de espíritu, hace sufrir a otros seres humanos. Pero la Biblia es clara, la Biblia dice claramente, Jehová está en el control, Jehová hará justicia, sin ninguna duda. Y esto que está sucediendo en el mundo, que ha cambiado por completo, en todos los aspectos de cómo veíamos el mundo hasta ahora, después de la pandemia, esto ha sido un golpe tremendo. Alguien ha dado el paso equivocado, alguien ha tomado decisiones completamente erradas. Y ustedes han visto el éxodo, la cantidad de gente sufriendo, de cuánta gente perdiendo la vida por una locura de soberbia y de altivez de espíritu. Creemos en la palabra, confiamos en que Dios tiene el control, sabemos que estas cosas sucederán en el tiempo del fin. Y apelamos siempre, apelamos a la entrega del corazón a Jesús, porque el único que transforma y nos convierte en personas buenas, en personas sabias, es Jesucristo. Lamentamos lo que está sucediendo en el mundo, por la soberbia y por la altivez de espíritu. Cuánta gente sufriendo, cuántos niños llorando, cuántas familias perdiendo a sus padres, de ambos bandos, de ambos bandos. Pero como dice la palabra de Dios, antes de la caída, es la altivez de espíritu. En Santiago capítulo 4, versos 6, nos dice el Señor, Dios resiste a los soberbios. Dios los resiste, pero da gracia a los de corazón humilde. Sigamos orando, oremos por nuestra iglesia en Ucrania, oremos para que vuelva la paz. Oremos, y hermanos míos, entendamos también, que en los tiempos finales, estas cosas serán pan de cada día. Preparemos nuestro corazón, y humillémonos, humillémonos delante del Señor, y pidamos que Él sane nuestra tierra. Sin duda, esa sanidad llega cuando Cristo Jesús vuelva. Fuerza, mis hermanos, seguimos en oración, seguimos unidos, oramos por nuestra iglesia en Ucrania, por nuestros pastores, por nuestros hermanos, por cada joven, por cada niño en Ucrania, nuestros hermanos, y por qué no también, oramos por nuestros hermanos en Rusia, que jamás quisieron tener que ver con esta guerra. Gente inocente, gente que está reclamándole al gobierno ruso, que pare, que pare con esta masacre. Nosotros seguiremos orando por ellos, y haciendo nuestra parte. Vamos a unirnos, pero recordemos siempre, antes de la caída, el altivez de espíritu. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Que Dios te bendiga, y por favor, sigamos, sigamos, en pie de lucha, en oración, para que Cristo Jesús, que tiene el control de todo, traiga paz a esta gran comunidad ucraniana. Que Dios los bendiga, soy Caminante del Corazón. ¡Seguimos orando!